Hola que tal amigos, es que les habla Javier Barbosa, soy de Manhattan. Amigos míos, al nombre de la familia Barbosa, vamos a emprender ya el camino hacia la peregrinación solidera al Congreso Guadalupano Grupero Solidero. En antemano queremos agradecer a todo el comité organizador, queremos agradecer a todos los compañeros, a todo el público que va a asistir a esta gran peregrinación, a este gran Congreso Solidero, donde le damos gracias, donde le damos gracias a la Virgencita de Guadalupe por todos los favores recibidos, por todas las bendiciones durante este año 2022. A nombre de Javier Barbosa, de mi familia, la señora Mari Juárez, a nombre de mis hijas, de mis papás, de toda la gente que conforma esta empresa del sonido Manhattan, a nombre de los inactivos queremos darles las gracias a cada uno de ustedes que nos acompaña a cada evento. Y en este día que es muy especial para nosotros, para rendirle un homenaje con cariño a la Virgen Guadalupana. Hola, ¿qué tal? Pues les queremos agradecer que nos acompañen hoy en este gran día, en nombre de la familia Barbosa Juárez, les agradecemos mucho que estén con nosotros, para nosotros es un honor estar allá, y también a todos los del Congreso les agradecemos por la invitación, nos esperamos. Amigos míos, gracias de corazón, esto ha salido Manhattan, Javier Barbosa y todos los inactivos. ¡Suscríbete al canal! 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 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también los tienes, estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a solas, ¿dices esto, esta parábola, solo para nosotros o para... Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? Es que les habla Javecito Barbosa, su hijo de Mancatán. Amigos, estamos en el segundo año en el Congreso Solidero Guadalupano Solidero y mandamos un segundo súper especial en el compario de Provisiones Vargas, toda la gente aquí en la Ciudad de México. Hoy desde la Basílica de Guadalupe. Solito Mancatán, Javecito Barbosa. Como ven ustedes, hay niños, familias completas, entonces no podemos permitir que este ambiente vaya bajando o que las dos generaciones dejen de apoyar al movimiento. Entonces tenemos que sumar todos, sumar fuerzas. Y yo invito cordialmente a toda la gente, a todos los sonidos, a todos los grupos, a todos los canales, que a veces dejemos un poquito el ego, ¿no? Y que realmente, por lo menos en este día, podamos convivir y podamos unirnos para darle alegría a la gente, que es el objetivo que queremos nosotros. Bueno, que sí, pues, saludando a la gente entera de Radio, por supuesto, y gracias a la gente de Sonido Rosata, que también está ahí transmitiendo en vivo a través de tus redes sociales, de tus páginas oficiales. Pues gracias, compadre, gracias ayer y nos vemos en un ratito. La mejor página, Entérate Radio, a todos los huesos de Puebla, mi maldita de Puebla, a todos los huesos, a toda la gente allá en Tijuana, la 2.43, hay un súper de Matamoros, en Tijuana, toda la mandota, en todo México, Estados Unidos, hay banda huesera, ¿no? Y mi compadre DJ, Niñe Modo, con cariño para ustedes. Gracias. Gracias, hermano. Chao. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Vamos, chiquito! ¡Ya lo f***! ¡Vamos, chiquito! 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 Y vamos a ver! ¡Vamos, chiquito! Así que ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos! ¡La Cumbia! ¡De los Huichones! ¡La Misión ecuatoriana! ¡Vamos a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Y así recordamos! ¡Amigas Martínez! ¡Sonido Semular! ¡De sus éxitos! ¡De su música! ¡Porque no muere quien se va! ¡Muere quien sonrida! ¡Y en esta camina! ¡Miguel Martínez! ¡Toda la vida! ¡Yón! ¡La bandera sabrosa! ¡Diga Rodríguez! ¡La gente con chispa! ¡Súbela! ¡Cumbia! ¡Una a los huicholes! ¡Campanita Várquez! ¡Sinva! ¡La señora Siana! ¡Sinva! La semana quiero, en nombre de Quiero Hernández, con el Ojalá de la Sierra Norte de Puebla, representando a todos los amigos de esta parte. Agradezco a todo este comité, que de verdad se volaron la barba. Un gran evento, sabemos que ha sido un evento muy fácil. Felicidades a todo el Congreso Europeo Guadalupeano. Y sigamos adelante, siempre con la Virgencita de Guadalupe. Muchas gracias. Fuerte los aplausos, espero que sí. Vamos a agradecer y a reconocer su esfuerzo también. Muchas gracias a queridos, Disco Movie, Kingwood, los hermanos de la Fuente. Los aplausos, compadrinos, por favor. Muchas gracias, compadre, por su gran apoyo. Muchas gracias. De igual manera, agradecemos la presencia de Juanito Rosales, de Miskiawala, Hidalgo, organización de Miskiawala, Hidalgo. Fuerte los aplausos. Vamos a agradecer muy en especial a Benito Manhattan. Fuerte los aplausos, por favor, mi compadre. Fuerte los aplausos, compadre, con las palabras también. Fuerte los aplausos, compadre. Bueno, los amigos, gracias a ustedes los representados vivosamente. Al estado de Puebla, gracias, el guapa, a toda la banda, a toda la gente que está bienvenida, y ojalá que es una noche en Andesosa para todos ustedes. Muchas gracias. De igual manera, agradecer la presencia de mi compadre, de los libros de Perrones, de Acristo, de los bares, Puebla. Mi compadrito, el Rola. Venga, compadre. Por ahí prendemos las velitas, compadre, y la pirotecnia va a ir con la balopana. Por favor. Empezamos a prender las velitas, un poquito más oscuro, por favor, para que se vea bonito eso. Damas y caballeros, damas y caballeros, esto es la fiesta, la fiesta más grande de todo México. Segunda peregrinación del Congreso sonidero, grupero guadalupano. ¡Que se escuchen los gritos! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva México! ¡Viva San Salvador a Tempo! ¡Adelante las mañanitas! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Echeva en su destino! ¡Esta es la fiesta más grande! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 Muy especial para nuestro Virgen de Guadalupe! ¡Muchas gracias por la invitación! Vamos a hacer el centro de la fuga. Vamos a cenar, ¿qué dice? Suena así. Y esos bolitos, que se mueran, esas bolitas. Y esos bolitos, que se mueran, esas bolitas. Y esos bolitos, que se mueran, esas bolitas. La gente y eso de su amor es de ciencia. Hoy en esta camina, desde Providencia a la Bella, haciendo la música. Agradeciendo, infinitamente, a mi mecanicita que se luce. A toda la banda, a toda la gente que es seguidora de Jamecito Barbosa. Queremos agradecerles de corazón. Y pues amigos, estamos ya cerrando este video. Queremos invitarlos a que se suscriban a este canal. El canal oficial de Jamecito Barbosa. Sonido Mancatan, ahí en el YouTube. Igual a la página oficial, ahí en el Facebook. El Internacional Sonido Mancatan, de Jamecito Barbosa. Oficial. Estaremos ya haciendo videos como este. Ojalá les haya gustado, pues este video que trabajamos. Gracias a toda la gente que está sumando a este proyecto. A mi niño, el famoso charrito, que va a estar atrás de cámaras. Luego se los presentamos ya oficialmente. Pero va a estar ya apoyándonos en el canal, en la página de Facebook. Y vamos a hacer mucho contenido. Entonces amigos, como les comento, estamos cerrando ya a 5 de la mañana. Regresando de la apelicación solidera. Y ya cansados, ya a dormir. Pero contentos, felices y nos traemos un buen sabor de boca. Ojalá les guste este video. Ojalá se lo hayan disfrutado. Compártenlo. Activa la campanita. Dale like. Y vamos a darle a las redes sociales. Así que, muchas gracias. Jamecito Barbosa. Sonido Mancatan. El Ingeniero Antonio.